hola bienvenidos a todos empezamos el curso de acceso a la red que es uno de los cursos en los que vamos a estudiar aspectos que tienen que ver con el acceso de un dispositivo a una red de área local típicamente y que forma parte de la preparación de la certificación ccna 200 301 en primer lugar voy a presentarme me llamo roberto domínguez vázquez o ingeniero de telecomunicaciones en telemática y me dedico a labores que tienen que ver con la consultoría y con la formación en el ámbito de las redes informáticas y de las redes de telecomunicación los requisitos para acometer con un mínimo de garantías este curso son relativamente pequeños tenemos que conocer ciertos aspectos acerca de las redes ip es conocer fundamentalmente cuestiones que tienen que ver con el direccionamiento ipv4 ipv6 porque lo utilizaremos muy profusamente y después tener una cantidad mínima de conocimientos relativos a arquitectura de redes y también en términos de arquitectura de redes inalámbricas cuáles son las tareas que vamos a desarrollar durante este curso cuál es el índice programático de este curso pues en primera instancia aprenderemos acerca de la configuración acerca de la necesidad y de la configuración de las redes de la local virtuales de la subelance en segundo lugar aprenderemos acerca de cómo establecer posibilidades de comunicación entre varios switches y fundamentalmente en ese aspecto es sumamente interesante analizar cómo el tráfico de las diferentes subelance puede fluir entre entre varios switches en tercer lugar lo que vamos a hacer es configurar protocolos de descubrimiento de capa 2 fundamentalmente el LDP y CDP en cuarto lugar analizaremos los problemas derivados de que existan posibles bucles de conmutación físicos dentro de una red conmutada basada en switches y cómo solucionarlos para ello aprenderemos acerca del protocolo spanning tree y las variantes algunas de las variantes verdad del protocolo spanning tree no las vamos a estudiar todas y después la última parte de la temática del curso tiene que ver con arquitecturas inalámbricas de fisco en cuyo caso estudiaremos fundamentalmente cómo construir una red inalámbrica independiente o basada en controlador y los aspectos de seguridad los veremos en cursos posteriores hasta aquí este vídeo sobre la certificación CCNA espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinar